Hola gente que tal, bienvenidos a otro video de Terraria 1.3 y estoy acá con Niseas. Aló, ¿cómo ando? Bueno, acá les tenemos un tutorial muy cortito sobre el modo cámara que es una de las novedades de Terraria para sacar screenshots y fotos al juego. Esta es una de las novedades de la 1.3 y bueno, vamos a pasar a explicarles cómo funciona este modo cámara. Bueno, primero tenemos las opciones, las dos primeras que son para tomar las capturas. Una es la captura de pantalla que se toma absolutamente todo lo que el personaje está viendo, es decir, que va a estar el personaje en el centro y todo lo que se ve en la pantalla. Después la snapshot va a funcionar combinado con estas opciones, la pinframe y la setframe. ¿Qué van a hacer? Bueno, primero, antes que nada, la pinframe va a servir para seleccionar de esta forma, con botón primero botón izquierdo y después botón derecho para ir expandiendo, qué sector del mapa van a querer sacarle una foto. Pero en vez de sacarla con la screenshot, la vamos a sacar con snapshot. Y cuando vayamos a Open Folder, que nos va a dirigir directamente a la carpeta donde nosotros guardamos las fotos, va a aparecer una captura de este sector del mapa, solamente el que seleccionamos. Y después el setframe es para manejarlo de otra forma. Fíjense que ahora podemos extenderlo desde los bordes en vez de las puntas. Y si vamos a snapshot, va a la fotografía de esta pantalla. Después tenemos el resetframe para recetar estas configuraciones de donde queremos seleccionar para sacar la foto en el mapa. Como verán, si ponemos resetframe, ya no aparece ninguna sección para capturar la pantalla. Y bueno, después tenemos la opción Open Map, que, bueno, todavía viene un poquito bugueada. Fíjense que cuando quiero correr el mapa, ahí está. Que ahora se va a poder seleccionar para capturar una parte del mapa. Por ejemplo, si nosotros capturamos, por ejemplo, el subterráneo del Crimson y apretamos a Take Snapshot, vamos a ir a la carpeta y nos va a aparecer una foto de la parte del mapa que quisimos sacarle foto. Es una cosa increíble que, la verdad, es una de las que más me gusta de este modo cámara y que más me llamó la atención. Bueno, después tenemos los settings, las configuraciones, sobre, bueno, la captura de entidades, la captura del background, etc, etc, el color de los líquidos, bueno, demás cosas que... Bueno, sinceramente son mini edades comparado con todo lo que trae la función cámara. Así que, bueno, y después, bueno, la opción Open Folder para abrir la carpeta donde tenemos estos archivos de las fotos. Y después la opción Close para cerrar el modo cámara. Así que, bueno, con esto ya nos despedimos de este pequeño tutorial sobre un poco aprendiendo más de la interfaz de Terraria 1.3. Así que, bueno, les vamos a seguir informando en el canal sobre las novedades de esta nueva versión de Terraria y sobre las series que siguen estando en el canal BiomaBK. No es así, ni seas, que estás acá con el guía. Sí, enfrentándole cosas de la nueva versión, un montón de ítems nuevos. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de Terraria 1.3. Chau chau. Chau. Chau.